Aquella sagrada del mirar sereno, hechizo del soto y envidia del cielo, la que al bañar de la cumbre exenso hirió con un ojo, rendió de un cabello. A quien su querido le fue mi rompiendo, dándole morada a sus cándidos fechos, la que en rico amor no tiene por hacer un cedrino a la casa y florido en lecho. La que se alababa aquel calor moreno, se lo iluminaron los rayos pequeños, la por quien su esposa con galantes pelo pasaban los valles, saltaban los cerros. Lo del hablar dulce, cuyos labios pequeños destilan palabras, leche y miel vertiendo. La que preguntaba un amante anhelo, donde de su esposo pasen los cordinos. A quien su querido libero y tierno del Líbano llama con dulces requiebros. A quien su querido libero y tierno de la cumbre exenso hirió con un ojo, la gala le cantan con dulces asentos, pero los del valle a su fuga siguiendo, dicen presurosos en confusos secos. Al monte, al monte, al monte, al monte, corred por las amantes, que se nos va por río por los aires. Corred, volad, volad, a brisa, a brisa, que nos lleva robadas las armas y las vidas, y llevando en sí mismo nuestra riqueza, nos deja sus tesoros en la aldea. Amén. Amén.